La ganadora oficial de séptima carrera, primera del 5, Insieme, segunda del 2, Unacut, tercera del 1, Dance for a Dream, cuarta del 8, Mactuta, quinta del 7A, Talentosa Linda, sexta del 4, Claudia Luciana. La ganadora de esta competencia, Insieme, es hija de Fustip in the Sun e Intima Dark, fue criada en el Aras de Providencia, Stud, el rey del tubo, entrenador Agustín Mascassini, jockey Jorge Yalet, carrera ganada por varios cuerpos, 6, de la segunda a la tercera, dos cuerpos y medio, de la tercera a la cuarta, tres cuerpos. Largaron la séptima carrera sobre 1.100 metros, muy agrupadas las competidoras, sale a ser la delantera la número 2, con un cuerpo de ventaja sobre el 5, más atrás avanzan 7A, 4, 1, 6 y 8, que viene ganando terreno por fuera, llegando al palo de marcatorio de los 800 metros, la número 2, con dos cuerpos y medio de ventaja sobre la competidora número 5, más atrás marchan a pareadas, 4 y 7A, luego a tres cuerpos lo hacen 8 y 1, en el palo de marcatorio de los 600, la número 2 sigue en la vanguardia, con la misma distancia sobre la competidora número 5, desde el fondo viene progresando muy abierta el 7A por los palos y el 4, más atrás el 8 y el 1, cierra la marcha la competidora número 6, ascenso y ingreso a la recta final, últimos 400 metros para el disco, la número 2 abrigada a los palos, a su costado exterior se ubica la número 5, que la busca por fuera, más atrás el 8, el 4, el 7A, el 1, que viene rápido desde el fondo, últimos 200 metros, ha pasado a la vanguardia la competidora número 5, que comienza a distanciarse, la número 2, en busca del tercer lugar, avanza muy abierta la competidora número 1, por los palos el 8, más atrás 7A, 4 y 6, últimos metros, con cómodo accionar en la punta, la competidora número 5, con ventaja sobre el 2, más atrás el 1, el 8, el 7A y cruzaron el disco. Exacta, 154 con 30, incrementado, 185 pesos con 20, imperfecta 81 con 50, incrementado, 97 pesos con 80, trifecta 212 con 70, incrementado, 255 pesos con 25. Dividendos de séptima carrera, a ganador por la número 5, 6 con 75, a segundo 4 con 25, número 2, a segundo 10 con 15, exacta 5-2, 185 con 25.